¿Cuál es el símbolo del Partido Republicano de Estados Unidos? ¿Elefante? ¿Elefante? Sí, claro. De chorra toa. ¿Eh? Todas las estoy acertando por vamos. De chorra. ¡Qué suerte! Aristóteles lo llamaba asno de la India. ¿Rinoceronte? ¡Correcto! El protagonista de las brujas, de Roald Dahl, se enfrenta a estos seres perversos con la ayuda de este familiar. Abuelo, abuelo, abuela. ¡Hostia puta! ¿Qué animal inspiró a uno de los primeros enemigos de Spider-Man? ¿Rinoceronte? Me cago en lo... Vamos. Estoy súper orgulloso de mí mismo. Mi madre, mi madre, te va a caer la primera. ¡Una polla! ¡Oye!